hola qué tal amigos de youtube para aquellos que quieren saber qué tipo de cadena ponerle a la moto pulsar 125 que no sea la original otra cadenita aquí les damos el tipo comenzamos se quita con unas pinzas segurita pones aquí una orillita sobre el seguro una parte y luego la otra empujas empujas y luego con la orillita y ya lo boto la parte y luego ahí salió el candado pasamos que quiere cortar esta mide 136 y la tenemos que dejar a 130 así que cortarle 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 y la parte la marca hay hay ahí Preguntado, imprentado, y lo voy a hacer a este, con este pejito, y ya va a estar, a suerte. Preguntado, imprentado, y ya va a estar, a suerte. Preguntado, imprentado, y ya va a estar, a suerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cortamos 6, y ya la cadena quedó en 130, que es la medida que necesitaba. ¿Para una qué? ¿Una qué? ¿Una pulsar? ¿Una pulsar 125 NS? 428H, reforzado. Ya, otra vez vuelves a poner todo, el candado, el candado, el candado, y ya esta cadena ya esta lista para... La 125 NS pulsa, o cualquier moto que necesite la medida, 428 por 130. Aquí en refacciones, Oriana. ¿Qué les parece? Aquí ya es Tokio. Y así se recorta una cadena, y vámonos. Aquí ya está. Gracias por ver el video.